Buenas tardes a todos, continuando con nuestras actividades de la decimotercer jornada académica de la licenciatura en informática, toca el turno al doctor Gunnar Wolf, que nos presentará la ponencia titulada, entre todos cuidamos mejor los secretos, hagamos crecer las redes de anonimato en la región. El doctor Gunnar Wolf es administrador de sistemas para el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y desarrollador del proyecto Debian GNU Linux. Algunas de sus publicaciones son escritura colaborativa utilizando software libre, sistemas operativos en el proyecto latín, red de observos digitales de la UNAM, RATUNAM, construyendo una red de contenidos universitarios, RATUNAM, Genesis and Evolution of Repository Administrators Group, y voto electrónico, un peligro para la democracia. Adelante doctor, tiene la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues, por lo que estuve viendo, digamos, los temas que se presentan en este ciclo, creo que me toca dar una de las ponencias que se salen un poco del estilo, del cúmulo general. Espero que les resulte de interés y espero que les resulte, como van a ver, pues, interesante no solo utilizar las herramientas que les voy a mencionar, la herramienta en particular, porque voy a hablar sobre todo de una, sino que contribuir con el desarrollo de estas, con el desarrollo y con la operación sostenida de estas redes que voy a hacer referencia. Voy a compartirles una presentación. Creo que, pues, va a resultar preferible para ustedes estar, digamos, verme en chiquito a mí y en grande algo más atractivo que simplemente yo hablando, ¿no? Entonces, es sabido que, pues, bueno, si yo quiero que un secreto se mantenga como tal, lo tengo que mantener en secreto, lo tengo que mantener de forma discreta entre los participantes interesados, ¿no? ¿Qué es esto de que entre todos cuidamos mejor los secretos? Bueno, vamos a platicar un poco de esto. Lo que me interesa con esta charla es, pues, explorar más allá de solamente el lado técnico, que es un lado fundamental y me encantaría tener tiempo de platicar y explicar un poquito más a fondo esto con ustedes, sino que ir entrando hacia la, pues, hacia la implementación y hacia el detalle, ¿sale? Y, vamos, perdón, del detalle de cómo impacta esto en la sociedad, porque nuestro trabajo como profesionales de cómputo, informática, sistemas, como sea que le digamos, pues, no se queda en la computadora. Nuestro trabajo entra a la sociedad y modifica a la sociedad. Entonces, ¿por qué voy a hablar de secretos? Bueno, pues, a mí lo que me interesa es incidir desde nuestra profesión para mejorar un aspecto importante de los derechos humanos, ¿no? Millones de personas se usan Internet para todo tipo de cosas y es necesario asegurarles ciertas características. Vamos a ir viendo esto poco a poco, ¿no? Desde nuestra trinchera tecnológica podemos hacer un, podemos tener un impacto, un efecto muy profundo, pues, en nosotros mismos y en el uso del cómputo que dan muchos otros usuarios. Entonces, pues, Internet, en primero, en primer lugar, más allá de, yo sé que estamos, están hablando principalmente de cuestiones de operación en la nube, podemos posteriormente entrar a ver, bueno, cuál es la relación o cómo podríamos abordar algo relativo con esto con el tema de la nube. Internet, antes que otra cosa, es una red de comunicaciones, una red que pone en contacto personas o grupos de personas, ¿no? Y, como tal, es un arma de doble filo. Internet facilita la libre expresión, eso es muy bueno, pero al mismo tiempo, pues, Internet es fácil de espiar, perdón, fácil de monitorear. O sea, es una red que no fue construida con privacidad en mente, es una red que fue creciendo y, sencillamente, al no desarrollarse alrededor de la privacidad, pues, facilita que diferentes tipos de actores, desde mi proveedor de servicios, mi gobierno local, mi gobierno nacional, grupos empresariales, grupos criminales, quien sea, puede estar monitoreando lo que hace una persona. Internet es muy bueno porque ha permitido la creación de comunidades, pero al mismo tiempo, Internet es bastante bueno para permitir relativamente bien la censura. Si bien, seguramente, muchos de ustedes han escuchado una de las máximas de Internet, me parece que es de John Gilmore, ¿no?, que Internet interpreta la censura como daño y encuentra rutas alrededor de ella, pues, bueno, los usos que tenemos nosotros de Internet son muy centralizados, ¿no? ¿Qué vamos a usar para comunicarnos? Pues, en este caso, estamos usando, ustedes y yo, este programa nefasto llamado Zoom. Bueno, nefasto, pero buenísimo, ¿no?, porque nos ha permitido mantener una cierta normalidad en las circunstancias que nos tocó vivir. Ahora, Zoom, pues, no es un bien público y no es algo disponible donde sea. Nuestras conversaciones pasan a través de una empresa determinada. Y si esa empresa no quisiera que yo pudiera hacerles llegar mi mensaje, podría poner un bloqueo técnico sencillo. Claro, yo podría, entonces, sugerirles, busquemos otra infraestructura. Pero, bueno, vamos, hoy en día la comunicación de Internet está estructurada alrededor de Facebook, alrededor de Twitter, alrededor de los grandes proveedores. Y esos son individualmente fáciles de censurar. Internet, sí, naturalmente, nos da un gran acceso a la información, pero al mismo tiempo que da acceso a la información, permite hacer agresiones masificadas a grupos vulnerables. Es fácil para un atacante, para un actor hostil, mandar el mismo tipo de ataque a una gran cantidad de personas. Y, bueno, Internet nos da comunicación instantánea y global. Eso es buenísimo. Sin embargo, estamos generando una cantidad bestial de información. Y esta información se trata sin consentimiento previo de los usuarios. O con consentimiento implícito. Nuevamente, hablemos de Zoom. Pues, a mí no me gusta, pero esa es bronca mía, ¿no? Pero, bueno, si yo quiero venir a hablar frente a ustedes, tengo que aceptar las políticas de uso de Zoom. ¿Alguno de ustedes las ha visto? ¿Qué es lo que pasa con la información que generamos? ¿Qué tratamiento se le va a dar al hecho de que yo, desde mi computadora de casa, desde mi dirección IP tal, me conecto de tal a tal hora con determinado grupo? Y, bueno, se va construyendo todo un perfil alrededor de las actividades de una persona, incluso si esta persona no está registrada como usuario de un sistema. Ahora, sí, pues, este es un foro dedicado al cómputo en la nube y software libre. Y, cuando vemos esto, probablemente ustedes no creían que fuéramos a hablar de cómo mantener nuestra información privada, nuestra información secreta, ¿sí? Bueno, una de las grandes, grandes, grandes debilidades de todos los esquemas de nube es la propiedad de la información, es la seguridad de la información, es la privacidad de la información. Entonces, pues, está bien si encontramos una tecnología interesante, si encontramos una tecnología conveniente para nosotros, como lo pueden ser varios de los esquemas de la nube, órale, hay que aprovecharlos, hay que estudiarlos. Pero esto no implica que, perdón, no implica que aceptemos ciegamente sus puntos débiles. Las nubes tienen puntos débiles tremendos, y tenemos que estar por lo menos informados de ellos. Y, cuando nosotros trabajamos desarrollando tecnología, mucho tiempo se manejó el que, ah, sí, tú, pues, tú eres ingeniero, tú eres técnico, tú eres desarrollador. No tienes que pensar en asuntos morales, en asuntos éticos, en si lo que estás haciendo está bien o no. Sin embargo, está cambiando fuertemente esta tendencia en diferentes círculos, porque no podemos sustraernos de los efectos que tienen nuestras acciones. Entonces, yo los invito realmente a que piensen cómo pueden trabajar desarrollando tecnología de la mano de la defensa de derechos humanos. No hace falta que me ponga a citarles ejemplo de por qué hace falta que el desarrollo de derechos humanos en nuestro país, ¿no? Tenemos muchos puntos que tendríamos que estar tratando mejor, que tendríamos que estar desarrollando. Y no olviden que la privacidad es un derecho humano. Está consagrado como tal en tratados internacionales, en nuestra Constitución. Y, bueno, ¿qué sería de cada uno de nosotros si terminaran de arrancarnos nuestro derecho a la privacidad? No solo eso. La privacidad depende de una cosa que a mucha gente le da un poco más de miedo, el anonimato. Sin embargo, el anonimato es lo único que nos puede garantizar la privacidad. Voy a abordar esto un poquito más a detalle. Pero, bueno, ¿cómo podríamos garantizar privacidad? Si toda mi comunicación tuviera una etiquetita que dijera esto viene de una. La única manera de garantizar técnicamente la privacidad es teniendo anonimato. ¿Y por qué insisto en garantizar? Bueno, pues porque tenemos todos y está completamente legislado por todos lados. Tenemos derecho a la privacidad. Pero garantizar que este derecho no se vulnere, pues solo lo puedo hacer no generando información en un principio. No vinculando mi información personal con mis acciones. El anonimato es mi principal arma para que se respete mi privacidad. Si yo puedo realizar alguna tarea ocultando quién soy yo, lo estoy haciendo de forma anónima. Y, pues eso me da garantía de privacidad. Y, bueno, ¿para qué lo usamos las personas de bien? Yo no soy, no me dedico a hacer cosas ilegales, ni siquiera me dedico, pues, a periodismo o a defensa de comunidades o cosas por el estilo. Pero, bueno, incluso cuando voy a hacer una compra, incluso cuando estoy buscando información sobre algo, pues abro mi navegador anónimo y lo hago desde ahí para evitar que se construyan perfiles y empiecen a bombardear de publicidad y cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué es lo que hace este sistema del que voy a hablar un poco más? Oculta desde dónde me conecto, evita que se genere un perfil, o sea, evita que haya preferencias guardadas en el navegador, olvida todo, y no tiene ningún tipo de rastreo persistente. Ahora, muchos dicen, bueno, pues, si quieres anonimato, vamos a cifrar nuestras comunicaciones, vamos a mantener la comunicación entre un lado y el otro cifrado. Y eso lo pueden ver, seguramente lo han visto en los, por ejemplo, los grupos de WhatsApp. Sí, se los muestro, sí lo uso. No, no estoy orgulloso de ello, porque es otro sistema bastante nefasto, pero, pues, bueno, en el que tenemos que utilizar. Sin embargo, WhatsApp es un gran ejemplo para ilustrar lo que es privacidad y lo que es criptografía. Son dos cosas completamente distintas. WhatsApp, Telegram, y casi todos los mensajeros instantáneos hoy en día me garantizan que la información que yo deposito en ellos, todo lo que yo digo en un grupo o en un chat uno a uno, pues, se va a cifrar, y los únicos que podemos verlos somos el emisor y el receptor, ni siquiera el servidor central. Asterisco, asterisco, asterisco. Estoy mintiendo un poquito. Porque en el caso, por ejemplo, de grupos de discusión, el cifrado no es extremo-extremo. Haría falta un poco más de establecimiento, de sesión de lo que se hace. Entonces, en casi todos los esquemas de mensajería, el cifrado se hace extremo, acento-extremo, con la garantía de no guardar los mensajes en el centro. Es una gran diferencia. Pero seguimos generando una cosa llamada metadatos. Seguimos generando algo muy fácil de observar desde fuera, que es quién habla con quién. Y, bueno, supongo que muchos de ustedes reconocerán a estas dos efigies, ¿no? Edward Snowden y Kelsey Manning. Kelsey trabajaba como soldado en el ejército de Estados Unidos. No estoy seguro de la rama. Y le hizo llegar a Edward una gran cantidad de documentos que revelaban la existencia del programa Prism y del sistema de análisis de los cinco ojos, de un sistema de cooperación entre los cinco países angloparlantes más importantes del mundo, pues, bueno, para hacer análisis de metadatos, o sea, construir perfiles de usuario y entender a detalle quién es quién y qué hace cada quién a partir de quién habla con quién, sin importar el contenido de la información que casi siempre va cifrado o que tiene protecciones legales, pues, bueno, de saber los puntos de la comunicación, los extremos de la comunicación, se puede hacer un perfil muy detallado de cada persona. El cifrado es un gran paso que nos permite acercarnos a la privacidad, pero está muy lejos de ser una garantía. Ahora, el anonimato es una palabra que le da miedo a muchísima gente. Porque el anonimato me permite ser malvado, me permite hacer cosas indecibles. Sin embargo, a cada grupo, digo esto, yo lo, a cada grupo le brinda aspectos positivos. Por ejemplo, si yo soy un ciudadano privado, el caso que he estado mencionando aquí una y otra vez, pues, a un ciudadano privado, el anonimato le da privacidad, le permite comunicarse con otros de forma segura. Si yo tengo un negocio, si yo tengo una empresa, pues, quiero enterarme de lo que están haciendo mis competidores. Pero si hago las búsquedas a texto completo y se ve en las búsquedas que las, que vienen de mi empresa, estoy revelando mis planes. Entonces, si lo hago a través de mecanismos de anonimato, voy a hacerlo de forma más segura. A los activistas de derechos humanos, pues, ustedes saben que son un grupo muy golpeado, que son un grupo muy perseguido y que ha sufrido todo tipo de agresiones. Les da más alcance el tener anonimato. Y claro, los gobiernos también necesitan de comunicaciones anónimas porque los gobiernos también tienen, claro, que mantener cierta secrecía, cierta resistencia al análisis de tráfico. Bueno, en redes como Internet, como ustedes, estoy seguro que ya saben cómo están implementadas porque sé que es algo que se estudia por todos lados, de arriba abajo. Piensen, en redes donde todas las comunicaciones van en claro, son públicas, cómo se puede implementar el anonimato. Sí, Internet es una red basada en paquetes. Entonces, la información se corta en cachito. Y se envía cada paquete por separado y cada paquete va a encontrar la ruta óptima en cada momento. Los ruteadores son equipos muy importantes para la existencia de Internet que simplemente conectan una red con otra o una red con otras varias. Entonces, un ruteador recibe todos estos paquetes y los reenvía por la salida correcta. Eso ya me da un problema porque los ruteadores son un excelente punto de espionaje, un excelente punto de monitoreo. No hay garantía de rutas y han ocurrido muchas veces cuestiones en que, por ejemplo, 2012 o 13, si no me equivoco, YouTube estaba lento, estaba ridículamente lento y nadie entendía por qué. Bueno, pues esto era porque un operador pakistaní por error marcó que el que la hacia YouTube pasaba por su proveedor. Entonces, todos los que querían ver videos de YouTube en el mundo, sus conexiones empezaron a cruzar por Pakistán. Bueno, si eso se puede hacer por error, si lo quiero hacer a propósito, obviamente también lo puedo hacer. Solo tengo que tener el nivel de acceso correcto para anunciar rutas BGP. Eso hace muy fácil el que yo pueda, incluso si es para un periodo de tiempo específico, que yo pueda secuestrar algunos paquetes para que vengan por mis ruteadores. Y la mayoría de los protocolos que circulan en la red no implementan cifrado por razones sobre todo históricas. Entonces, aunque no se diseñó Internet alrededor de ser una red espiable, pues el resultado es que lo fue. Ahora, hablemos un poquito del cómputo en la nube. ¿Qué es el cómputo en la nube? Estoy seguro que han escuchado esta bonita frase. La nube no existe, solo es la computadora de alguien más. Bueno, estamos hablando en este ciclo de charlas de cómputo en la nube. ¿Qué es el cómputo en la nube? Pues es el almacenamiento o procesamiento de datos en espacio provisto por proveedores terceros. O sea, es el permiso de usar las computadoras de alguien más para guardar o para procesar mi información. Claro, este permiso tiene herramientas como las que vi que mencionaban en la charla anterior que facilitan algunos aspectos, pero lo más importante es que estas herramientas llevan a el cobro por unidad de uso, no cobro durmiente. Ese es el gran cambio de modelo con las nubes. Yo no pago por tener un servidor que esté sentado y aburrido, pago por el uso real de recursos que tiene ese servidor. Y eso es muy bueno. Nos ha permitido mejorías económicas tremendas y un uso mucho más racional de los recursos. Ahora, ¿puedo confiar en todos los proveedores de nube? O incluso puedo confiar en el proveedor de nube que estoy usando. ¿Puedo confiar en Google? Google es uno de los mayores vendedores de datos a gobiernos y a, ¿cómo se llama? Bueno, el principal punto de ganancia Google es la venta de datos para anuncio. ¿Puedo confiar en ellos? Bueno, en otro momento o más tarde, si me apuro y termino la charla, podríamos hablar de los mecanismos que son cosas muy interesantes que se están desarrollando hoy en día que nos llevan a operaciones seguras en la nube. O sea, ¿cómo puedo mandarte mi información de forma que tú no la conozcas? Y hacer operaciones sobre esta información en tus computadoras sin descifrarla. Eso ya se puede, no es sencillo, es un poco más caro. Pero bueno, la mayor parte de mi charla, la mayor parte de lo que yo tengo preparado en este sentido, pues, se enfoca en comunicación segura punto a punto entre ustedes y yo. Entonces, vamos a hablar de cómo se implementa el anonimato. Es muy sencillo. A partir de las redes de criptografía de llave pública o criptografía asimétrica, y aquí tengo que poner un alto, espera, 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 sé que muchos de ustedes pueden conocer qué es la criptografía asimétrica o la criptografía de llave pública, pero va un brevísimo de qué se trata. La criptografía histórica, tradicional, clásica, pues, siempre estuvo basada en un concepto de una llave que va a cifrar la información y que solamente con esta llave voy a poder operar con ella. Si yo, por ejemplo, en el cifrado de César, el cifrado de César es todo el texto lo roto un par de caracteres, o sea, el alfabeto lo roto un par de caracteres. Entonces, por ejemplo, la A, si la roto tres caracteres, va a ser D, la B va a ser E, C va a ser F, todo desplazado tres caracteres. Y bueno, es un sistema de criptografía muy útil en la época del Imperio Romano, en que muy poca gente sabía leer y muy poca gente se le hubiera ocurrido que existía un esquema de cifrado como este. Entonces, la llave en este caso era tres. Si yo establezco una comunicación con la llave de cinco en que A se convierte en B, C, D, E, F, B en G, C en H, etcétera, pues los mensajes no, vamos, no puedo cifrar con una llave y descifrar con otra. Obtendría otro pedazo de ininteligible. Y ese fue el principal modelo de criptografía que hubo, asterisco asterisco, hay un par de mentiritas en eso, o sea, hay más desarrollos, pero fue el principal modelo de criptografía más o menos hasta 1970. Un par de estudiantes de doctorado en 1976 publicaron un texto hermoso en el que presentaron esto de aquí, la criptografía asimétrica. La criptografía asimétrica o de llave pública se llama así porque si yo quiero mandarte algo, pues yo obtengo tu llave pública. Tu llave pública está en directorios, está en todos lados, la puedes pegar como un anuncio en tu casa. Entonces, yo tengo un documento y lo cifro con tu llave pública y se vuelve un cripto, criptomensaje, un criptodocumento, un documento que no se puede leer. Cuando tú lo recibes, lo descifras con otra llave, con una llave privada que cuidas celosamente y con eso obtienes el original. Hacer esta correspondencia de dos llaves realmente no es trivial. Se llama una función complementaria con puerta trasera, es una función matemática y hay algunas bastante sencillas de entender. Una llave todos la conocen, la otra llave se mantiene estricta y celosamente secreta. Nadie debe jamás ver mi llave privada. Entonces, esto tendría que haberlo dicho hace algún rato ya, pero bueno, esto lo menciono ahora. Si yo, con este conocimiento que les acabo de dar, estoy fomentando que entre ustedes se genere un grupo de espías. Dos de ustedes crean e intercambian llaves públicas y llamémosle Alicia y Beto y de repente pues en las redes de la universidad empieza a verse este contenido. Pues nadie va a entender de qué se trata, ¿no? Estamos seguros para siempre. Sin embargo, alguien que los esté monitoreando y alguien que esté prestando atención a todas estas comunicaciones, lo que va a haber sin importarle el contenido es que hay una serie de comunicaciones entre Beto y Alicia, entre Alicia y Beto, entre Beto y Alicia, entre Alicia y Beto. Entonces, esta agencia de seguridad decidirá investiguese la relación entre Beto y Alicia. ahí es donde entra la diferencia entre cifrar la comunicación y tener una comunicación anónima. Entonces, volvamos al asunto de las redes de mezclado. En 1981 apareció un esquema bastante sencillo basado en criptografía de llave pública en que se hace una red de mezclado en que participan muchos usuarios, llamémosle, muchos servidores. Entonces, yo deposito mi mensaje cifrado en la red, se lo doy a un servidor cualquiera, llamémosle al servidor 4. El servidor 4, entonces, lo va a ir rebotando hacia otros servidores. ¿A cuáles servidores? Bueno, pues, mi mensaje va a ir cifrado con las llaves públicas de servidores 1, 2 y 3. La E sería de encrypt, o sea, de cifrar. Entonces, yo aquí le di un mensaje C, un mensaje cifrado, que es tomar mi mensaje M, mi mensaje original, cifrarlo para el servidor 3 y el resultado de eso, cifrarlo para el servidor 2 y el resultado de eso, cifrarlo para el servidor 1. Cada uno de estos servidores va a ir retirándole una capa. Piensen en, vean más unos este esquema, lo que envió A, A quiere hablar con B, Alicia y Beto. A mandó una cebolla, que es un mensaje rojo peligroso, pero con tres capas de cifrado alrededor, se lo dio a E, y el único que puede entender lo que este mensaje dice, es E. E le quita una capa a la cebolla y este mensaje lo único que dice es, mira, dale esto a D y va cifrado para D, se lo entrega, D lo mismo, lo encuentra cifrado para C y C lo encuentra cifrado para B y ninguno de ellos, ninguno de los participantes hasta acá sabe si ese mensaje va a ser cifrado dos veces más, una vez más, o ya es la última entrega, únicamente B va a enterarse al recibirlo que esto, pues no, lo que tiene dentro ya no es una cebolla, ya es una semilla de información, entonces, en realidad tuvimos comunicación directa de A a B, pero que pasó por varios puntos y claro, esto así por sí solo, pues no tiene mucho chiste, pero imagínense que esta es una red activa, llena de mensajes privados que se están mandando de aquí para allá, de allá para acá, si esta red está activa, pues resulta dificilísimo seguir hacia donde van estos mensajes, ok, a esto se le llama el ruteo cebolla, ir pelando capa por capa la información, y bueno, les dije, la primera implementación es del 81, hacia el 96 se publica un texto de cómo esto puede utilizarse para comunicación en tiempo real, con protocolos que pueden ser sensibles a demoras y cosas por el estilo, y hacia el 2001 apareció la red anonimizadora que hoy en día es la más extendida del mundo, la red Tor, que ha tenido además un crecimiento grandísimo a lo largo de los años, la red Tor consta de más de 6 mil nodos en todo el mundo, operados por voluntarios de todo tipo, ¿cómo son esos voluntarios? Bueno, ustedes están viendo a uno de ellos ahora, yo tengo 5 nodos, pero pues bueno, participan organizaciones como la EFF, la Fundación de la Frontera Electrónica, Rise Up, que hospeda todo tipo de proyectos de índole comunitaria y Tecnopolítica, la Liga de Defensa de Internet y muchísimas ONGs, pero además entre estas organizaciones participan las fuerzas navales de los Estados Unidos, porque, o sea, son parte de los que diseñaron Tor y es de lo más interesante, estuve una vez en uno de los encuentros del proyecto Tor y bueno, tienen a la gente más pro-sistema y más anti-sistema trabajando juntos, porque ambos necesitan la misma herramienta de privacidad. Hay programas cliente, hay programas navegador y de hecho, si puedo en un momento les muestro un poquito el navegador para que vean lo sencillo que es de usar, yo los invito a todos ustedes a familiarizarse con el uso del navegador Tor, que es el primer punto de contacto, si luego quieren entrarle más a participar con el mantenimiento de la red, órale, pues bienvenidos. Estos son dos pantallazos de las primeras páginas que nos muestra el proyecto Tor. Han trabajado muchísimo en que sea una herramienta fácil de usar, natural de usar, que no requiera ser un gran experto para aprovecharlo y participar en él. Pero, como les dije, voy a dar un pasito más. Apenas los estoy invitando a que conozcan esta herramienta. Puedo asegurarles que funciona, pero no confíen en mí, confíen en sus propias investigaciones. Pero vamos a hablar de la diversidad geográfica, que es un punto fundamental y es un punto en el que quiero invitarlos a participar. ¿Cómo podemos incidir para mejorar los derechos humanos? Pues bueno, si esta tecnología les causa un poquito de picazón, si les causa un poquito de interés, demos un par de pasos más adelante. Úsenla, conózcanla, asegúrense de comprender sus beneficios y participen en ella, provean servicios para ella. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, dicen, el anonimato requiere de compañía. Nadie puede ser anónimo el solito. Si en la red Tor hubiera cinco usuarios en el mundo, ah, pues si alguien quiere saber de dónde viene una comunicación que salió de la red Tor, pues simplemente tendría que ir con uno de esos cinco. ya está, ¿no? Si todos los servidores de Tor están concentrados en un lugar, el proveedor de servicios que hospeda ese lugar, pues va a ver que entra una conexión de un lugar conocido, tucutucutuc, rebota aquí y sale a un lugar destino. Se pierde el anonimato si el proveedor de servicios controla entrada y salida y puede correlacionar partes de una comunicación. entonces hace falta que haya diversidad entre sus integrantes. No solo hace falta que haya muchos nodos, sino hace falta que estos nodos estén en diferentes proveedores utilizando más jurisdicciones legales, o sea, en más países con más sistemas legales. ¿Para qué? Pues para que sea imposible hacer un rastreo. Podríamos ver que así se ve una comunicación que entra a la red Tor, ¿ok? Si yo estoy pidiendo desde mi computadora abrir una página web, pues mi comunicación normal entra a la red Tor, se la doy a un nodo, le llaman relay, relay es uno que toma de acá y entrega por allá, este lo rebota para acá, este relay lo rebota para acá y este es un relay muy especial porque es un relay de salida, este lo rebota para afuera. en un momento podemos hablar un poco de los relays de salida, de hecho, quisiera que lo hagamos, ¿ok? Yo lo que me encantaría, me encantaría que alguno de ustedes esté interesado en esto es, pues, que alguno de ustedes se convierta en alguno de estos servidores. Un relay de entrada, o sea, el que recibe esto o un relay intermedio como este no tiene ningún riesgo legal, no tiene ninguna complicación técnica, es más, pueden casi configurarlo y olvidarse de él. Yo aquí en mi red de casa tengo dos relays, lo único que están haciendo todo el tiempo es, bueno, como me sobra un poquito de ancho de banda, reciben conexiones, mandan conexiones, reciben, mandan, reciben, mandan, muy importante, no tienes ningún riesgo legal por hacerlo. Aunque yo estoy ofreciendo hasta, creo que tengo 20 megas de conexión, estoy ofreciendo hasta 20 megas para la red, la verdad es que nunca he llegado a un mega de ocupación. Podemos verificar o consultar eso en línea, podemos operarlo desde casa, podemos observar, operar, y nos permite darle algo a esta red. Por otro lado, vale mucho más operar un relay de salida, ¿por qué? ¿Por qué vale más? Porque hay menos, ¿sí? Un relay de salida es la, el último punto donde se rebota dentro de Tor. Ahora, ¿por qué les digo que esta es tan especial? Pues porque quien opera un relay de salida tiene que estar dispuesto a enfrentarse a un riesgo ilegal. Normalmente no pasa nada, normalmente, digamos, si, si alguien en Tor está usando algún recurso que pueda caracterizarse no del todo legal, bueno, pues puede ser que al operador de este relay de salida le llegue una requisición del proveedor de internet, oye, ¿por qué estás participando en estos foros? Oye, ¿por qué estás subiendo este material o algo por el estilo? Y bueno, no es recomendable que esto sea en una red de casa. Tendría que ser una red de una organización que esté dispuesta a correr esos riesgos. ¿Ok? Lo único que yo tengo que hacer, sé que estoy dando siete pasos para adelante, ¿no? Pero si ustedes tienen un sistema Unix tipo Debian, tipo Ubuntu, similar, lo único que tengo que hacer para proveer un relay es, primero, instalar Tor. Segundo, editar el archivo de configuración y proveer esto, ¿no? ¿Cómo se va a llamar mi relay? ¿Qué ancho de banda quiero dedicar y quiero establecer como límite? cuál es mi correo de contacto para asuntos del relay y si voy a permitir salida o no. Eso es todo lo que hay que hacer para operar un relay. Entonces, de vuelta, pues, en un momento les voy a dejar mi correo. Si alguien tiene dudas al respecto, por mucho gusto les respondo, les ayudo. ¿Y por qué quiero que, digamos, por qué insisto en la diversidad geográfica? Bueno, pues, porque pueden ver que la red Tor hoy en día está concentrada. Aquí puse en la parte inferior algunos países que se me ocurrieron como importantes, ¿no? Alemania y Estados Unidos tienen más de mil relays cada uno, de un total de seis mil que hay. Francia, Canadá, Italia tienen una gran cantidad también. Estos son algunos que se me ocurrieron y si buscan un poquito van a encontrar muchos más en Europa, en Oriente, en el Oriente de Asia, etcétera. Sin embargo, nuestro continente latinoamericano tiene muchas características en común todos nuestros países. Hemos hecho mucho trabajo y nuestros resultados, pues, siguen siendo bastante débiles, ¿no? O sea, en México habemos diez relays, yo opero cinco de ellos, ¿sí? Y en total proveemos 27 megabytes por segundo. Es algo y bueno, solo uno de ellos es relay de salida. Es algo y es una contribución importante, pero estamos muy lejos de proveer lo que podríamos proveer con el tamaño de nuestras redes de comunicaciones. Estoy seguro que, pues, llevando esta información a más gente va a haber más gente interesada en participar y en aprender y en unirse a una comunidad global de desarrollo, de promoción, de cómo nuestro trabajo profesional en cómputo puede tener incidencia real. bueno, hasta aquí llega mi presentación. Esto, pues, no importa mucho, lo pongo porque, pues, es requisito legal, ¿no? Este, presentar, bueno, de dónde son mis fuentes y les dejo aquí mi correo de contacto para lo que ustedes digan. Creo que tenemos buen tiempo para platicar un poco. Dejo esto aquí un momento por si quieren copiar este correo y en un momentito lo echo de lado. Este, por favor, adelante si tienen cualquier comentario o pregunta que hacer. Bueno, muchas gracias, doctor. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos algunas aquí. La primera que nos llega es ¿Usted qué opina de lo que sucedió con Donald Trump en Twitter, Facebook, cuando intentó tomar el capitorio? Exacto. Digo, por más que Trump no haya estado ahí para tomar el capitorio y por más que sus defensores digan que, pues, no, él no dijo nada malo, bueno, no importa. El hecho es que las redes son fáciles de censurar. ¿Me cae bien Donald Trump? No, a mí no me cae nada bien. Me da mucho gusto que no sea presidente. Pero también me asusta que ahora sea tan fácil que una compañía privada tenga tal derecho de censura. No, ni siquiera derecho, tal capacidad de censura. Si a una persona ellos deciden silenciarlo, pueden decidir silenciar a cualquier otro. Él es muy visible, conozco a otras personas que han sido silenciadas. Yo lo que les invito, claro, dicen, un buen amigo no deja que sus amigos usan Facebook. Yo los invito a salirse de esos medios, pero, pues no soy quien para dictar lo que cada uno de ustedes haga con sus comunicaciones personales. Tenemos otra pregunta. ¿Qué opina de la nueva reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión? La nueva ley crea el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, una gran base de datos que contendrá el número de línea, fecha y hora de activación, nombre completo del usuario y los datos biométricos de quienes tengan líneas de tipo celular, entre otra información. Sí, pues creo que ninguno de ustedes se va a sorprender si les digo que no me gusta. Ahora, tampoco me asusta demasiado esa desinformación que ya tiene el gobierno. Claro, es un pedazo adicional de información el confirmar que determinada línea está ligada a determinada persona. Sin embargo, dado que el gobierno puede ya y ha podido desde hace mucho tiempo pedir los metadatos de las líneas de teléfono a los operadores, ya es posible saber que mi teléfono ha estado acompañándome, vamos, el número email de este aparato horrible, pues que ha estado en el mismo lugar donde está mi persona física y de mi persona física ya tienen las huellas dactilares, ya tienen el nombre, ya tienen el domicilio. Entonces, o sea, es malo, creo yo, que se cree nuevamente una base de datos que ya se ha demostrado explotable. Sé que muchos de ustedes no recordarán el Renault, pero hace como 10 o 12 años se estableció una ley muy similar. De hecho, la respuesta en ese momento fue muy interesante. Cuando se estableció la obligación de registrar en esa época era únicamente el CURP sobre cada línea telefónica, bueno, pues de la noche a la mañana cuando entró en operación este mecanismo, el presidente Felipe Calderón tuvo de repente 60 mil líneas telefónicas a su nombre. Y otra cosa interesante que pasó es, bueno, pues la operación de Renault recayó en manos de una persona muy responsable, probó, íntegro y con amplia experiencia en desarrollo de sistemas que luego fue apresado en Argentina por ser torturador durante la dictadura militar. ¿Quién va a controlar esa información? Nuevamente, no es información novedosa, no es información que no se tenga, ya está todo eso en base de datos. Va a haber una base de datos más y creo yo que va a ser redundante y las bases de datos redundantes no son buenas y va a encontrar su camino hacia afuera. Entonces, no veo yo para qué se puede estar reimpulsando. Ok, muchas gracias. Otra pregunta comentan, ¿Thor borra sus huellas cada vez que aterriza en un nodo y si han habido ataques a los paquetes que están circulando por los nodos hasta antes de llegar a su destino? Bien, Thor no es que borre sus huellas cada vez que pasa por un nodo. Una de las grandes ventajas entre el mecanismo que les dije en 1981 de Xiaomi y de Thor que, bueno, del ruteo cebolla de mediados de los 90 es que el mecanismo de Xiaomi es muy lento por diseño. Dice, yo recibo un paquete incluso lo voy a guardar un tiempo aleatorio y volverlo a enviar. Es muy bueno por ejemplo para el correo electrónico. El correo electrónico no sufre si la entrega a esa hora o en dos minutos. Yo sé que hay gente que se desespera porque no ha recibido el correo pero el correo electrónico no es tiempo real. Sin embargo, Thor funciona para comunicación de tiempo llamémosle casi real. Thor está basado en establecer circuitos. Entonces, durante cierto tiempo, durante cierta cantidad de minutos, todos los paquetes que yo mando de A a B van a pasar por C, B y E. Pasa cierto tiempo y llega el momento de restablecer sesión. Entonces, de A a B voy a pasar por W, R y Q. Cada cierto tiempo se regenera pero el establecimiento del circuito es la etapa que más demanda tiempo. Ustedes saben, establecer una comunicación TCP y P pues es un saludo de tres días. Pues bueno, eso se tiene que hacer entre cada uno de los componentes de un circuito. Entonces, Thor no borra de inmediato, sino que mantiene los circuitos vivos. Lo que hace el navegador de Thor o la distribución Tails, el Linux se llama Amnésico o varios proyectos similares, es asegurarse de nunca guardar en disco esta información de estado. Asegurarse de no tener nunca información que permita la desanonimización. Entonces, si yo tengo esta computadora corriendo con Tails, por ejemplo, y pues salgo al tianguis y mientras tanto entra un espía secreto a esta computadora, no va a encontrar evidencia de que yo haya hecho nada en Tails. ¿Ok? Eso es lo que se hace, no guardar localmente información. Ok, gracias. Nos preguntan ¿cómo puedo apoyar al proyecto sin tener riesgos legales al poner un relay? Un relay, a ver, tenemos gente en México que ha trabajado al respecto de esto, bueno, creo que ya desapareció como tal el grupo Enjambre Digital, pero, pues bueno, la gente, Salvador Alcántar, Jacobo Nájera, hicieron un análisis desde diferentes puntos, incluyendo el punto legal, operar un relay no tiene riesgos legales, es, digamos, operar un relay es recibir información y entregar información del mismo modo, y la justificación principal del no riesgo, si yo tengo una línea telefónica con Telmex, con Axte, con, y con el que sea, una línea telefónica, una línea de internet, la compañía proveedora de servicios no es responsable del material que yo ponga en esa línea. si yo uso la comunicación que me da una de estas compañías proveedoras para vender droga, culpable soy yo, ellos no. Misma cosa cuando operamos un relay con Tor. La única diferencia es que si yo pongo un relay de salida, bueno, va a aparecer como si yo fuera el que estuviera haciendo estas acciones. Y la mayor parte no son ilegales, no se preocupen, pero bueno, si hay alguna ilegal, va a aparecer que soy yo. Por eso les digo, los invito a todos los que esto les suene interesante, que les suene bueno, a operar un relay intermedio, porque ese no tiene riesgos. Si se identifican mucho con el proyecto y lo estudian y ven de qué se trata y quieren operar un relay de salida, órale, vamos a sentarnos, los pongo yo en contacto con Salvador, con Jacobo y con los demás que han estado haciendo todo este trabajo grande y vemos lo que hace falta para montar un relay, un nodo de salida. En México hemos tenido dos, en este momento hay uno activo y bueno, tenemos ya experiencia viendo cómo se debe responder a estos retos. Ok, creo que tenemos tiempo para una última pregunta, nos hacen llegar por qué el voto electrónico es peligroso. Bueno, eso es un tema completamente distinto que me da gusto que se aborde, yo llevo muchos años empujando que no adoptemos el voto electrónico y tiene que ver con lo que estamos viendo ahora. ¿Cuáles son las características principales que se busca en un sistema de votación? Cuando yo meto mi papelito doblado a la urna, ¿qué estoy obteniendo? Pues primero, como hay una cadena de custodia, como todo el tiempo hay alguien que esté viendo o vigilando la urna, tenemos garantía de no alteración, garantía de integridad, tenemos garantía de secrecía, o sea, garantía de confidencialidad, no se puede obtener información de quién generó cierto voto, a menos que yo firme mi boleta. Si yo firmo una boleta y la meto, pues ahí estoy divulgando quién fue el que hizo ese voto, y no estoy seguro, hay que ver, pero tal vez también lo estoy anulando, no se debe divulgar el sentido de mi voto, ¿por qué? Porque si yo divulgo el sentido de mi voto, ahí estoy permitiendo la compra de votos, ese es el choque más importante. Pero es que en el banco yo confío en los cajeros automáticos desde tantos años y en el voto electrónico no voy a confiar en una computadora que actúe como cajero, pues no, porque en el banco yo puedo demostrar que estos, los diferentes movimientos de mi cuenta son legítimos o no son legítimos. En el cajero automático pues importa esa trazabilidad, pero en el voto electrónico no debe haber trazabilidad, porque si la hay se abre todo tipo de vicios. Entonces se han desarrollado muchos sistemas criptográficos que buscan asegurar una desvinculación entre el votante y lo votado, pero todos tienen sus varios asegúnes y todos conllevan una complejidad grande. Vamos, hace falta ser experto en informática para auditar un sistema de cómputo, para auditar bien un sistema de cómputo. Incluso los que estén hechos con las mejores intenciones, que no tengan ninguna falla. Bueno, una de las características positivas de nuestro sistema de votación en papel tradicional es que cualquier persona con interés de hacer las cosas puede participar en un recuento. Entonces, ¿qué porcentaje de la población del país puede leer código? Muy poquita. Si yo digo 0.1%, estoy tirando altísimo. Primero, ahí ya estoy poniendo una línea mínima de acceso al punto 0.1% de la gente para ejercer su derecho. Y segundo, lo que les decía, asegurar el secreto es casi imposible si quiero también asegurar la integridad de la información. ¿Sale? En muy resumen serían esos puntos. Muchas gracias, doctor. Quedaron por ahí varias preguntas, pero por cuestiones de tiempo, bueno, le agradecemos mucho su valiosa participación al doctor Gunnar Wolff, y a continuación me permito leer su constancia. La Universidad de la Sierra Sur otorga la presente constancia al doctor Gunnar Wolff por impartir la conferencia entre todos cuidamos mejor los secretos, hagamos crecer las redes de anonimato en la región, presentada en el marco de la decimotercera jornada académica de la licenciatura en informática, desarrollada de manera virtual el día 28 de mayo de 2021. Firma la maestra Sandra Karina Ramírez Vázquez, vicerectora académica. Muchas gracias doctor, y bueno, en un momento más continuamos con nuestra conferencia. Pues muchas gracias por la invitación, un honor estar con ustedes, aunque no me no me tocó viajar a conocer este miahuatlán, el punto bueno es que me ahorré el camino, el punto malo es que me perdí la convivencia y me perdí conocer el lugar. Espero que en algún momento podamos cumplir con eso también. Y bueno, de vuelta, les dejé mi correo, si hay cualquier pregunta, por favor, pues te sientas en confianza y hacérmela llegar. Hasta luego. Muchas gracias doctor, esperemos contar con su presencia en algún momento cuando ya se puedan aquí en la universidad. Gracias doctor. Gracias. Gracias.